¿Cómo cambiar el autoconcepto que yo tengo de mí? El camino primero es al yo, el autorreconocimiento, ¿no? ¿Quién soy yo en mi forma más auténtica? El yo soy, que está formado a través del ego, el yo social, es una estructura de la mente, una configuración exactamente igual que la de un ordenador. Entonces, para cambiar esa configuración, hay que iniciar todo un proceso, pero luego es quitarte yoes. Cuantos más yoes te quites, más libre. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas desde Madrid. Muy internacionales. Desde Madrid. Y hoy bien contentas de hablar con este tema, estuvimos viendo varios videos de la invitada que tenemos hoy y nos encanta su contenido porque tiene que ver muchísimo con cuestionarse a una misma o a uno mismo, que es lo que define nuestro proyecto, ¿no? Hacernos estas preguntas que te mueven de punto A a punto B. Y lo que me llamaba mucho la atención de todo lo que ella habla es que todos los comportamientos que tenemos en el día a día tienen muchísimo que ver con esta identidad que nos hemos creado y con la que nos hemos casado. Pero mira, así como si fuera... 100 años de matrimonio. Para nosotras, 34 años de matrimonio con esta identidad que nos fuimos creando. Ahorita quiero preguntarle cómo nos la hemos ido creando, desde qué momento, quizás desde que nacemos, quizás desde que empezamos a desarrollar nuestra personalidad. Supongo que mucho de esta identidad nos lo dijo alguien más y nosotras nos compramos esa verdad, ¿no? Tú eres así, tú eres así, tú eres así. Ah, perfecto. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Eso es lo que supongo. Pero... O nosotros somos así. O sea, en este grupo que estamos, así. También. Y luego... Es que hay una identidad individual y luego hay una identidad familiar y luego hay una identidad colectiva. ¿Cuántas veces no escuchas los frangés somos así? O los sagún somos así. Como que siento que hay varias identidades y tú te vas comprando todas ellas. Te compras la identidad de tu signo zodiacal, te compras la identidad de tu género, te compras la identidad de tu profesión, te compras la identidad de tu familia, te compras la identidad de tu país. No, yo porque soy mexicana soy así. Y entonces siento que acabamos con un mix de identidad que, ojo, ahorita veremos. Yo creo que de pronto no hay nada mal con ciertas cosas que conoces o que son características de ti. Pero sí que muchas de estas identidades, yo pienso, nos limitan. Porque si yo soy desorganizada, ya no puedo ser una persona organizada. Si yo soy poco disciplinada, entonces ¿cómo voy a comprometerme? O soy poco comprometida, ¿cómo voy a poder comprometerme conmigo misma a lograr algo? Entonces creo que hay ciertas identidades que a lo mejor nos ayudan a crecer y evolucionar o a lo mejor no. Pero sí que hay otras que no nos permiten ni siquiera explorar otras facetas de la vida. Si yo creo que soy solamente esto, ¿cómo entonces voy a poder probar otra cosa? Y algo que mientras estudiábamos para este tema, algo que me daba como tú y yo en estas cosas de las redes sociales siempre ya está súper sabido que yo tengo una visión un poco más ligera y tú eres como muchísimo más consciente a lo mejor de algunas cosas, sobre todo de los efectos que no nos gustan. Pero creo que pocas veces en nuestra vida hemos tenido esta conversación de lo importante que es cuestionar quienes creemos que somos en varias etapas de nuestra vida. El otro día yo te estaba contando que siento que estoy llegando a una etapa nueva de mi vida donde he cambiado tanto que me he tenido que cuestionar literalmente todo. ¿Qué es lo que digo que quiero? ¿Qué es lo que digo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quiero? Y he tenido la fortuna de tener este podcast y de tener mucha terapia y mucha gente que me ha acompañado que sé un poco más por dónde cuestionarme pero de todos modos a veces no sé cuáles son las preguntas para ver si algo que yo soy o creo que soy es realmente lo que quiero o no quiero. O sea, también el cuestionamiento a veces se hace tan grande o tan ambiguo que es a veces difícil realmente identificar si soy esto porque quiero ser esto o actúo de esta manera porque me dijeron no sé, como que también las preguntas siquiera para entender si esto es mío o no es mío también son muy difíciles. No sé si difíciles pero importantes, ¿no? Importantes y también complejas porque luego creo que yo... Ah, no, bueno si llevas casada con algo 30 años y de pronto lo tienes que soltar imagínate lo complejo. O ni siquiera te has dado cuenta que llevas 30 años con esta cosa. Ni siquiera llevas conscientemente que durante 30 años esta idea que tienes o tuviste o te dieron o lo que sea ha definido millones de comportamientos tuyos y es de que ni siquiera me había dado cuenta que es lo que me ha pasado que ese simple creencia de algo me ha hecho limitarme en muchas cosas o no pero no la había identificado entonces creo que también tener un cuestionamiento proactivo a lo mejor es o sea, que te lleve que te invite a cuestionarte más y a moverte creo que también es importante y no lo tengo hoy lo voy a tener Me encanta Hoy nos acompaña Inma Brea ella es experta en conciencia aplicada para hablar justo de las identidades y los comportamientos humanos bienvenida a Se Regalan Dudas Bienvenida Muchísimas gracias por invitarme y bienvenidas también vosotras a España Nos ha tratado muy bien España Muy bien ya Ash me empieza a amenazar con que me venga una temporada y ya imagínate lo que le gustaba Solo dije que me gustó mucho que se vive muy bien aquí Sí Sí, la verdad que sí tiene cosas tan hermosas este país Inma, ¿qué piensas cuando escuchas todo esto? y sobre todo me gustaría entender cómo fuimos creando esta identidad con la que hoy nos identificamos y como dije al principio nos casamos pero hasta el lecho de muerte Bueno, este es todo un temazo de hecho yo creo que es lo que más influye en cómo creamos nuestra realidad tangible o sea, no hay nada que impacte más psicológicamente a una persona que los famosos yo soy nada tanto como decías tú Leti por esas limitaciones que el propio yo soy implica pero es que luego hay un yo soy que no es consciente como decías tú también es decir, tenemos unos yo soy conscientes que nos han dicho que nos han enseñado que hemos aprendido que las experiencias que hemos tenido nos han ido indicando pero luego están los no conscientes y esos toman muchísimas decisiones por nosotros imaginaos que os levantáis una mañana una mañana y no sabéis quién sois no os recordáis ni el nombre ni la nacionalidad ni la personalidad al cerebro le hace eso no puede ser entonces vuelve una y otra vez a lo que ya ha creado para sentirse tranquilo o para sentir un sentido de identidad o de pertenencia es lo que conoce el yo soy que está formado a través del ego el yo social es una estructura de la mente una configuración exactamente igual que la de un ordenador entonces para cambiar esa configuración hay que iniciar todo un proceso pero antes de cambiarla cada una de estas partes que construye el yo soy me imagino que son diferentes factores ¿qué construye el yo soy para el que después a lo mejor quieres cambiar pero al principio de tu vida o qué es lo que a lo largo de nuestras vidas ha construido ese yo soy? Información todo lo que sucede en nuestra mente es prácticamente información somos un campo de información entonces el autoconcepto se inicia en las primeras etapas de la infancia es decir un bebé cuando nace no tiene concepción del yo hasta que su mamá le dice qué guapito eres o qué simpático eres entonces vas cogiendo esa información y vas creando una estructura mental de quién eres además es que lo que sucede en casa lo que te dice de tu familia tu papá tu mamá tu abuela tú no lo cuestionas eso va a misa incluido el niño que pesado eres o hay que ver qué malo es este niño aunque no te lo digan a ti directamente tú lo escuchas y tú dices soy malo al cerebro no le importa si te beneficia o te perjudica solo lo absorbe efectivamente entonces va creando esta información del yo soy que va evolucionando con las experiencias también influyen las identificaciones si te identificas mucho con tu nacionalidad o con una ideología política es decir están las identidades y están las identificaciones y luego pasa una cosa muy curiosa y es que todos los seres humanos sienten vulnerabilidad y sobre todo en las primeras etapas de la vida donde te sientes tan indefenso y lo que sucede es que creamos identidades para proteger esa vulnerabilidad y ahí ya estamos hablando de identidades con una estructura bastante definida por ejemplo el que tiene identidad de buena persona pues es que en algún momento le dijeron que si era bueno le iban a querer ¿sabes esas mamás que dicen si te portas bien te voy a querer te van a querer mucho wow si tienes que ser una niña buena si te portas bien te voy a llevar mucho a casa de tus abuelos porque te van a querer tener ahí todo el tiempo efectivamente entonces lo que sucede es que eso no lo llevamos a la vida adulta entonces da lugar a una personalidad pues complaciente claro si pienso ahora que te escucho como todas estas identidades muchas tienen que ver con seguridad si o sea el yo poder definirme como cualquier cosa me va dando cierta seguridad de decir ah ok perfecto yo aquí pertenezco perfecto yo así me puedo presentar al mundo así me puedo definir por eso te decía al principio creo que este autoconcepto en ciertos momentos de la vida nos ayuda nos ayuda pero también creo que llega irremediablemente un momento de la vida en que cualquier autoconcepto te limita en muchísimas formas desde los que tienen que ver con la personalidad con el carácter con los gustos y muchas veces asusta mucho el cambio por lo menos voy a hablar desde mi experiencia personal porque no conozco la de nadie más en todos estos momentos de mi vida en que yo misma he desafiado lo que creo de mí hay muchísimo miedo para mí porque tendría que pararme en una incertidumbre de decir primero no soy eso que dije que era segundo cómo le voy a explicar al mundo que ya no soy o que ya no me gusta o que ya no quiero o que mis sueños ya no son los mismos o que he cambiado y tercero si todavía no llega eso nuevo que yo voy a hacer cómo me paro en esa incertidumbre de ya no soy esto pero ahora tampoco sé que soy pero todavía no sé que soy y entonces estar parada como en ese limbo también es muy vulnerable las etiquetas que identifican el autoconcepto dan mucha seguridad pero también llega un momento que llegan a ser muy limitantes claro en ese proceso en el que tienes que soltar una identidad para ser algo nuevo que más actualizado más moderno más con lo que tú quieres más auténtico yo diría más auténtico también es un proceso en el que vas soltando una identidad y se va diluyendo hasta que poco a poco se va creando una nueva y estamos hablando de información que le damos cuando digo información estoy hablando de diálogo interno pero también de acciones porque el diálogo interno sin acciones no se sostiene es decir yo puedo decir mirarme al espejo todos los días y decir que guapa soy que guapa soy que guapa soy pero si luego me llevo a situaciones donde yo realmente no me siento linda o estoy forzando las cosas pues es que hay una contradicción y tu cerebro tonto no es dice bueno tú me dices esto pero luego haces aquello entonces no cuela ¿qué importa más? la acción y el reconocimiento de lo que has hecho sin reconocimiento no cambia el diálogo interno o sea hay gente que consigue muchísimas cosas en la vida pero como no reconoce el valor y el esfuerzo que has supuesto y se pone se auto pone la medallita pues no importa cuánto consigues claro a ver nos puedes ayudar a entender este recorrido que decíamos a cómo identifico cuáles son esas identidades que yo me he comprado o sea nos puedes ayudar con preguntas o algo que quien nos escucha ahorita diga a estas son las identidades que yo me he comprado b cómo reconocer si esas identidades me limitan en este momento de mi vida y c cómo hacerme esas preguntas para ver qué recorrido podría empezar a hacer te tienes que escuchar qué dices de ti ¿no? qué dices de ti y a los demás y qué te dices a ti misma cuando estás a solas estas identidades tienen que ver con la interacción es el yo social ¿no? y es cuando realmente toman fuerza pero en la soledad te tienes que preguntar qué te dices ¿no? por ejemplo no es lo mismo ser víctima de una situación que sentirte víctima de la vida porque sentirte víctima de la vida tiene que ver con una identidad el tímido es una identidad el tímido en un momento dado aprendió que en segundo plano estaba más seguro ¿no? la seguridad que tú decías estabas más seguro el niño cállate que estás más mono calladito o has metido la pata o se han reído de ti en clase ¿no? no se fijan tanto en ti claro entonces tu cerebro dice quédate en un segundo plano tú te quedas en un segundo plano te sientes seguro tu cerebro lo registra como check esto es bueno y te lo quedas como una identidad ¿no? entonces ya vas por la vida siendo tímido la gente dice que es tímida como si eso no lo pudiera cambiar si se puede cambiar entonces así es como como se crea te tienes que hacer preguntas todo el rato es que el ser humano que es que de verdad hemos relegado la filosofía a un segundo plano la filosofía tiene una función fundamental que es ayudarnos a la evolución que es el arte de preguntarse cosas ¿cómo si no? entonces en esta soledad tú te preguntas y te escuchas ¿qué digo de mí misma? y en esas respuestas ahí están tus yo soy si tú dices es que todo me pasa a mí pues ahí hay una identidad de víctima obviamente todo en la vida te pasa a ti todo o tú te llevas a que te pasen cosas porque es lo que confirma una y otra vez tu identidad claro o sea es decir tu inconsciente toma decisiones por ti para mantener tu identidad que no hay nada que le importe más que eso no hay nada que le importe más que eso mira en mi programa empezamos siempre por los yo soy y después los escribes ok yo soy tal bueno es un proceso largo que se hace con un formato de preguntas ¿no? como es el coaching y después de todo el proceso que pasa por el valor la comunicación etcétera y nos vamos al final a los hábitos esos hábitos volvemos a los yo soy porque si no trabajamos el yo soy el hábito se mantiene o sea por ejemplo un hábito de no quiero volver a usar el de timidez porque quiero usar más pero el hábito de yo no puedo sola ¿no? yo soy una persona que necesita mucha ayuda si no cambias tus hábitos no vas a poder cambiar el yo soy tienes que potenciar tu adulto responsable entonces hay una parte de ti que te has quedado un poco en la niña los yo no puedo sola es porque no has incorporado el adulto o la adulta ¿no? que tienes que ser entonces ahí te tienes que llevar acciones que sean difíciles que sean adultas yo siempre le digo a la gente que haga una lista de decisiones porque el adulto responsable tiene que ver con la toma de decisiones y la ejecución de las mismas entonces te haces una lista de decisiones que tienes que tomar de la más sencilla a la que más te cueste a la que más te cueste es como el músculo es como ir al gimnasio ¿no? poco a poco claro en Galicia decimos amodiño ¿no? poquito a poco pues eso vamos poquito a poco hasta que vamos como fortaleciendo el músculo de del adulto ¿no? de la responsabilidad que creo que muchas personas eso que tú dices el cuando llega una edad y eso que a mí me llegó yo siempre soy un poco más mira eso a lo mejor no es cierto yo siempre he sido madura y responsable iba a decir yo siempre me tardo un poco en los cambios y para mí fue hasta el año pasado que volteé y dije wow soy una adulta de que ya nadie va a venir o sea ya nadie va a venir a ayudarme ya tengo que encargarme de mis finanzas de ¿quién me va a llevar al doctor? ¿quién me va a arreglar? ¿quién me va a decir que vaya al dentista? o sea hasta el año pasado yo volteé y dije ya ya nadie me ya nadie va a venir a decirme nada y el caer en conciencia que eres un adulto también es un yo soy muy importante te define completamente todas las decisiones que tomas en tu día a día totalmente totalmente además hay una muerte psicológica de todos los yo sois claro realmente nos morimos y renacemos todo el rato sobre todo si estás trabajando en ti activamente te mueres y renaces todo el rato ¿sí? sí es verdad entonces los procesos de conciencia ya profundo cuando la persona ya lleva mucho tiempo el camino primero es al yo el autorreconocimiento ¿no? ¿quién soy yo en mi forma más auténtica? pero luego es quitarte yoes cuantos más yoes te quites más libre más libre más libre vas a ser ¿me puedes hablar de eso? ¿por qué y cómo? ¿por qué eres más libre? pues tú misma lo has dicho hace un momento ¿no? porque el yo te limita y cualquier cambio al que yo me quiera llevar nuevo tengo que matar un yo esto ha quedado un poco duro pero tengo que matar un yo hay un yo que ya no me deja evolucionar es un bloqueo y me preguntabas antes Leti que cómo podemos notar que nos está limitando porque hay un área de tu vida donde no avanzas tienes un bloqueo entonces donde hay un bloqueo hay un yo que te está limitando tengo yo esta percepción de que todas las identidades que nos hemos comprado sobre todo con esas con las que nos casamos nos cierran a otras posibilidades ¿no? es como si yo solamente soy esto no puedo ser otra cosa y creo que también algo muy bonito de por más que asuste explorar todas esas identidades del autoconcepto algo muy bonito es que te abre a un mundo entero de posibilidades por eso no sé si a eso te refieres un poco con la libertad pero cuando yo he estado explorando como todos estos conceptos es bueno y si no soy solo esto podría ser todas estas otras opciones que cuando estoy casada con te voy a poner un ejemplo que puede parecer muy tonto pero hace unos años me leí un libro que me hizo por primera vez cuestionarme mi heterosexualidad ¿no? y dije perfecto ¿qué pasa si todo eso que yo aprendí o que yo he dicho toda la vida que soy y estaba muy segura de mi heterosexualidad no es así? y entonces empecé a hacerme una tras otra ¿no? todas estas preguntas que yo sabía que me iban a incomodar porque era más cómodo decir solo me paro en este lugar no más cómodo también ya todo mundo cree que solo eres eso sí exacto exacto el mundo entero el mundo entero entonces fue muy interesante empezar a ver si alguna vez en mi vida he sentido algo por una mujer alguna vez en mi vida y a raíz de ese cuestionamiento me di cuenta que sí efectivamente soy heterosexual por más preguntas que me hice y exploraciones y demás pero ahora vivo una heterosexualidad más libre es decir si en cualquier momento de la vida me enamoro de una mujer ya no me va a asustar porque ya no estoy casada sí solo sí y Leti solamente va a existir por el resto de su vida como una mujer heterosexual puse ese ejemplo porque es el primero que se me viene a la mente pero creo que puede existir en todas las áreas de mi vida me encanta más que utilices lo de estar casado porque es que es tal cual o sea solamente nos comprometemos con nosotros mismos o sea no es verdad que yo me comprometa con mi pareja no es verdad que yo me comprometa con mi trabajo no es verdad o sea eso es mentira con lo que nos comprometemos es con lo que nosotros queremos y con lo que nosotros somos entonces si yo me comprometo con una persona es porque yo creo que esa persona me va a hacer feliz me estoy comprometiendo y todo lo que yo haga no es por mi compromiso con él es por mi compromiso conmigo misma el otro es un sujeto que con el que yo interactúo para yo seguir evolucionando pero el compromiso es personal entonces yo me caso con mis yoes es que lo has dicho muy bien yo me caso con mis yoes y todo lo que hago tiene que ver con ese compromiso que yo adquiero también cuando yo no me comprometo con quien soy pues me vendo barata que esa sería la otra a ver hablemos un poco de eso porque creo que cuando no encuentras o tienes yoes que son de poco merecimiento o de que fomentan una y otra vez tu autoestima baja si vas teníamos un coach que decía que tú eres un burrito y vas diciendo que venden tacos y tú yo soy un taco no pero que no habías dicho que soy un burrito no 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 y que te vendes en la feria a lo que te den burrito de comer burrito de comer claro exacto no sé si todo el mundo sepa que es un burrito me sabe también él mismo decía que es como si tú vales 100 pero alguien te dice no solo traigo 5 pesos ah bueno ah bueno no 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 tomo los 5 pesos no importa que yo valga 100 entonces creo que muchísimos de los yo sois o al menos los míos durante mucho tiempo han hecho eso me han vendido más barata a la fiesta no a la feria entonces me gustaría hablar de eso de qué pasa cuando estos yo sois este de Leti es divino de la heterosexualidad porque ojalá todos pudiéramos vivir mucho más fluido nuestra sexualidad no importa lo que ya sepas pero estos que están en un constante día a día de todo de cómo te comportas en el trabajo cómo te comportas en tus relaciones qué relaciones tienes y fomentas cómo cómo puedo identificar estos yo sois que me hacen más chiquita de lo que realmente valgo hay un yo soy que en gran medida compartimos todos que es el de la insuficiencia no soy suficiente ¿no? y esto está fomentado por la sociedad a la que pertenecemos que nos lo está diciendo constantemente cómprate esta crema porque tu piel no es suficientemente bonita cómprate este iPhone o este móvil porque si no no eres lo suficientemente cool o sea son impactos que estamos recibiendo desde niños entonces todos compartimos un poco la famosa herida de la insuficiencia ¿no? que al final no es más que un yo soy que efectivamente genera dolor ¿no? y para no sentir ese dolor intentamos taparlo constantemente y mira en las relaciones sentimentales y sobre todo en las primeras fases del dating y de todo esto o sea tu identidad la disfraza ah bueno es que tenemos varias identidades o sea no es una sola tenemos varias identidades porque cuando hablo de identidades estoy hablando también de arquetipos ¿no? lo comentaba antes con el tímido el buenista la víctima ¿no? son arquetipos y ahí siempre buscamos identidades que hacen match siempre es decir si yo tengo una identidad de víctima siempre voy a buscar al narcisista que haga match conmigo ¿no? y ahí nos relacionamos muy bien para que me reafirme efectivamente mi auto efectivamente es decir hay mucha comodidad ahí ¿no? entonces él coge una persona dócil o ella el narcisista coge una persona dócil a la que puede manipular y la otra persona se deja manipular porque es donde se sienten cómodos los dos por eso hay tantas relaciones de este perfil entonces tú cuando te presentas a una relación de pareja vas con tu identidad que te hace sentirte seguro con tu disfraz a lo mejor es un mierdón de identidad porque te hace mucho daño pero te sientes súper cómodo ahí para empezar no vas a querer verlo o sea nadie quiere reconocer nadie ahorita mientras escuchas este episodio no vas a querer escucharlo esta loca nadie quiere reconocer algo que no es bonito nadie quiere reconocer que se hace la víctima nadie quiere reconocer que es narcisista que es otra identidad creada que tapa una vulnerabilidad yo soy muy defensora de los narcisistas pero no por nada sino porque es una identidad más claro es una identidad más tiene una vulnerabilidad que la tapa de una determinada manera no conecta con sus emociones y si yo no conecto con mis emociones difícilmente voy a conectar con las tuyas pero no es que yo sea mala persona per se es que mi configuración es así y es aprendida ¿no? y posiblemente hay mucho dolor debajo autoconocimiento autoconocimiento y sobre todo querer ver conciencia significa ver que es cuando por la mañana te abren las cortinas te da el sol y de repente te ves tu cara tal como es y no siempre gusta y dices esta soy yo en serio entonces hay un dolorcito aparecen las resistencias y mucha gente dice no déjalo que es lo que hace la terapia la terapia te ayuda a ver efectivamente eso es lo que hace la terapia entonces hay gente que no quiere ver pero es la única manera de superar es miedo y es dolor es incomodidad y es falta de responsabilidad también porque si ves que algo tienes que hacer mira mía pineda tiene una frase muy buena para esto que es una vez consciente no puede ser indiferente a ver la puedes repetir una vez consciente no puede ser indiferente es decir tú ya lo has visto aunque quieras cerrar tus ojos y ya lo viste sí una vez que lo ves aunque quieras hacerte el loco visto está entonces ya empiezas el diálogo de en serio vas a dejar esto así en serio no vamos a hacer nada te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí y cada vez que te pase algo está la vocecilla de acuérdate acuérdate de esto entonces no vas a poder ser indiferente que es increíble poder tener esa voz que a veces queremos callar que es no sé intuición diálogo lo que tú quieras que a veces a mí tantas veces me ha salvado que una vez que lo veo ya es como un pájaro piedra que no te deja en paz y al final por callar esa voz es que haces el movimiento mucho más que porque quieres yo creo que nadie lo quiere hacer la mayoría de las veces me encantó la referencia pájaro piedra era lo que querías decir era pájaro carpintero pero te entendí perfecto gracias porque hiciste la mano así y yo es un pájaro carpintero bueno un pájaro carpintero que es esa voz que después aunque no quieras ya no puedes callar que en las noches es la que te mantiene abierta cuando estás en una relación que sabes que ya no tienes que estar y es de que aquí seguimos aquí seguimos y es como desesperante cuando le vas a decir cuando le vas a decir cuando le vas a decir mira yo tengo una frase cuando veo a la gente que pide mucho al universo le digo mira si quieres pedirle algo al universo pídele ver pídele ver ver que no estoy viendo de mí que es la gran pregunta que no estoy viendo que estoy haciendo y no estoy siendo consciente de ello porque algo estás haciendo sin darte cuenta que te está llevando una y otra vez al mismo resultado entonces si tú eres capaz de ver es esto es esto ahí lo puedes cambiar ahí es el regalo por eso ver es un regalo entonces cuando pedimos manifestamos todas estas cosas que están tan de moda ahora pide ver de verdad y hazte responsable y ya después de que veas esa ya es otra conversación ese es otro tema ok si yo estoy en un momento de mi vida donde me estoy dando cuenta de muchas cosas ¿no? me hago la víctima todo el tiempo no soy suficiente yo solo sirvo para trabajar o yo solo sirvo para ser esposa novia bla 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 o los hombres también yo solo soy un proveedor todo lo demás no importa y me paro el día de hoy y digo ok puedo identificar estas cosas ¿cómo empiezo a liberarme de esos yos? sé que mucho has dicho que es literalmente el autoconocimiento y el autocuestionarse pero ¿qué son algunas acciones cuando llega la necesidad de poner ese yo soy? por ejemplo cuando estás entrando en una nueva relación y te sientes otra vez sintiéndote insuficiente ¿cómo puedo entonces ir poniendo estos amortiguadores que me ayuden a lo mejor a decidir diferente? yo soy súper fan de de primero tener las conversaciones contigo de hacia dónde quieres ir por ejemplo cuando estamos empezando a salir con alguien primero aclárate tú porque si tú no te aclaras difícilmente vas a poder transmitirle a la otra persona lo que lo que quieres ¿no? yo recuerdo me va a perdonar mi chico pero cuando nosotros nos conocimos yo le dije yo no me acuesto con gente que se acuesta con otra gente y no nos conocíamos de nada y el tío pensó menuda loca pero yo tenía pero yo tenía como tan claro tan claro tan claro lo que yo quería hacia dónde quería ir y lo que quería construir es decir si tú no puedes hacer un espacio para mí de exclusividad un tiempo para conocerme o sea simplemente no no me interesa o sea quiero decir no voy a invertir en algo si no estamos en el mismo lugar esto a las mujeres al 80% les da pánico me incluyo en ese 80% les da pánico hacer esto ¿no? pero eso es porque tú te pones por delante ¿no? entonces estás reafirmando quién tú eres en la relación y eso es súper importante es tener claro quién eres y reafirmarte en ello y luego pues bueno a partir de ahí es acción tomar acción y sobre todo en esa conversación que tú tienes es qué quiero hacia dónde quiero ir y en quién y en quién me quiero convertir y a quién tengo que matar para convertirme en eso ¿no? entonces en la medida que tú tomas acción en esa dirección te vas reafirmando ves si puedo ser esto solamente nos llevamos aquello que creemos posible pero es un proceso o sea nadie aprende a correr sin andar es todo un proceso ¿no? pero en ese proceso es como ok doy este paso y me lo confirmo doy este paso y me lo confirmo y vas creándose yo soy nuevo me gusta o sea es como en las pequeñas acciones porque ahorita estoy pensando lo que pasa mucho por lo menos a mí me pasa y estoy segura que a todas las personas que nos escuchan es escuchas algo como este episodio haces un análisis interno te motivas y dices no soy más o voy a matar a mi yo poco comprometido o a mi yo desorganizado o a mi yo poco disciplinado y la mato ¿no? y entonces ya va a ser lunes y el lunes me pongo la alarma a las 6 de la mañana y me decido a esta nueva vida pasan los días pasan los días y al día 4 o al día 5 ya no me es tan fácil ya no estoy tan motivada la alarma ya le puse un snus dos snus tres snus entonces además de las ganas de querer matar ese yo y crear uno nuevo ¿qué otras herramientas nos pueden ayudar en este proceso? porque estoy segura que muchísimas personas hemos tenido estas ganas y esta disposición de cambiar muchos aspectos de nuestro ser de nuestra vida de nuestras rutinas de nuestros hábitos a lo largo de la vida pero no siempre se logra ¿no? y entonces pasa algo que a mí de pronto me pasa siento que es un poco autosabotaje quizá pero que llegan estos 6-10 días y entonces me digo internamente lo intentaste pero sí si eres bien huevona ¿no? o sí si eres esto que nos dijeron es que no es verdad ¿o qué te dijiste a ti? claro lo que has vuelto es a tu estado anterior a ver tenemos que tener en cuenta mente y corazón los dos ¿no? la mente es esa configuración muy tequi ¿no? con la que tienes que lidiar pero luego el corazón es ¿cuánto quieres ese campo? ¿cuánto? y cada vez que flagelas es ¿cuánto quieres esto? yo por ejemplo acabo de terminar mi primer libro que me ha costado muchísimo felicidades es tener felicidades es muy complejo sí es muy es muy muy complejo muchas gracias y y además me pilló una etapa muy difícil porque fue irrumpido el proceso del libro por la enfermedad de mi papá y su fallecimiento entonces fue todavía más difícil y ya en la etapa final solamente podía hacerme esa pregunta ¿cuánto lo quieres? ¿cuánto quieres sacar este libro? era lo único que hacía que yo me levantara y me pusiera a escribir porque la mente siempre va a tirar hacia lo cómodo bueno ya mañana bueno es que no estoy muy ocupada empezamos otra vez efectivamente luego haces el libro ahorita estás triste exacto entonces ese conectar con el deseo mira el deseo es que no le damos importancia el deseo es el motor que nos mueve es la brújula que nos esto es muy romántico es la brújula que nos guía entonces ¿dónde está mi deseo? y si es mi brújula mi deseo si no es del ego claro si es el coche o la cartera o lo que sea pues a lo mejor es más fácil pero si realmente es un deseo profundo un anhelo tú conectas con el corazón y la voluntad sale porque la voluntad viene del corazón y también algo que yo puedo compartir respondiendo a mi misma pregunta pero porque me ha ayudado a mí en mi propio proceso es no ponerme expectativas inalcanzables que me hagan comprobarme a mí misma que no puedo hacer algo es decir es decir y este ejemplo sí existe en mi vida ¿no? yo vivía creyendo que tengo poca fuerza de voluntad y que soy desorganizada y que soy poco disciplinada entonces si yo decía y lo hice muchos años de mi vida en enero el lunes voy a empezar despertándome a las 5.30 de la mañana para hacer el club de la mañana voy a hacer una hora y media de ejercicio que nunca he hecho me voy a tomar un baño frío porque ahora dicen que el agua fría te libera el sistema inmunológico y luego voy a leer una hora porque es muy importante estar bien documentada en la vida y después voy a meditar porque qué importante liberar el espacio mental y entonces voy a empezar a trabajar y voy a hacer uno por uno todos mis pendientes y voy a llevar una vida organizada todo en mi vida va a tener un lugar y un espacio voy a tener tiempo para hablarle a mis familiares que nunca encuentro el tiempo voy a hacer a ver si mi vida ha sido lo opuesto los últimos no sé cuántos años ¿por qué me pongo unas expectativas imposibles versus a partir de hoy que es jueves no voy a empezar el lunes y el primero de enero no voy a empezar hoy que es jueves al salirme a caminar 15 minutos a la hora que terminé de trabajar o que pude y eso me ha hecho saber que puedo comprometerme conmigo misma a cosas pequeñas que con el tiempo me hicieron poder correr un medio maratón o que con el tiempo me hicieron poder por primera vez tener siempre arreglada mi casa y mi cuarto pero no fue de la noche a la mañana que todo cambió y me convertí en otra persona son pequeñísimas acciones que he repetido todos los días durante dos años hasta que llegó un día en el que dije por primera vez ya soy una persona organizada claro o ya soy una persona que puede comprometerse a algo el a to do list si no lo vas a hacer quítalo si realmente no estás seguro de que lo vas a hacer quítalo porque el efecto que tiene a nivel psicológico es decir el diálogo el autocastigo es el doble perjudicial si no lo vas a hacer quítalo porque realmente no es tan importante lo que tú dices es fundamental poco a poco los cambios son poco a poco y si es uno a uno mejor porque una vez ya que lo incorporas incorporado está y sobre todo cuál es el objetivo porque si tú buscas el objetivo del yo soy del yo soy comprometida vale cómo me voy a llevar a ser comprometida uno quiero hablar de algo que para mí ha sido súper transformador si quiere entender lo que es el diálogo interno como nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo y creo que hasta que no escuchas que tienes un diálogo interno a veces no te das cuenta yo me acuerdo la primera vez que dijeron que unas personas pensaban en imágenes no en palabras y para mí fue yo todo el día me estoy hablando pero todo el día o sea yo puedo pasar me encanta por ejemplo voy a volver a hacer el camino de Santiago y me encanta porque es siempre estoy en conversación conmigo misma o sea como una persona externa a interna todo el tiempo y entender que como me hablo construye la realidad y como reacciono ante las cosas para mí fue transformador el otro día alguien muy cercano a mí se le cayó algo y de que no manches soy una pendeja y yo ya me di cuenta y volteé y dije híjole yo también he sido esa persona pero el volteé a decir que importante es ni siquiera usar la palabra pendeja para cuando te hablas a ti misma entonces me encantaría que nos explicas por qué es tan importante trabajar en tu diálogo que muchas veces mi diálogo interno es el que me ha ayudado a descubrir yo soy que no conocía no ese mismo diálogo decir por qué diario me hablo así o por qué siempre tengo miedo de estas cosas pero ha sido mi brújula un poco este diálogo interno ¿por qué es tan importante? pues porque compone tu realidad o sea es a lo que te vas a llevar si tú crees que eres una pendeja pues harás cosas de pendeja es lógica casi aplastante ¿no? si tú te sientes un ganador harás cosas de ganador y si tú sientes que eres una inútil pues no te lleva no harás nada simplemente no harás nada entonces primero tiene un efecto emocional súper fuerte y mira muchas veces lo que nos decimos no lo podemos escuchar pero sí lo notamos en el cuerpo es decir el típico email que te llega de tu jefe y solamente ver el nombre de tu jefe ya te viene down o sea es como o se te pone un nudo en el estómago no sé lo que represente tu jefe para ti ¿no? y entonces tú no lo puedes escuchar pero ahí cuando tú sientes que te ha venido el bajón ahí ya te la pregunta ¿qué me he dicho? porque ahí te has dicho algo que ha tenido un efecto psicológico y emocional en ti o sea los marcadores somáticos cuando nos sudan las manos o hay que preguntarse ups ¿qué está pasando aquí? ¿qué me estoy diciendo? por eso hay veces que yo le pregunto a la gente cuando me cuenta algo ¿recuerdas que pensaste en los minutos antes de que eso pasar? porque ahí está la clave lo que pasa es que hasta que no habituas a la mente a escuchar al principio es un poco difícil pero es un proceso siempre lo comparo con ir al gimnasio la mente se enreda igual que el gimnasio ahorita que decías si yo pienso que soy un ganador o una ganadora voy a ganar ¿no? si yo pienso que soy un fracaso y una fracasada y todo me sale mal me va a salir mal fuera de querer cambiar el diálogo o sea fuera de yo decir ahorita ya no quiero hablarme como fracasada quiero hablarme como ganadora porque quiero ganar como tú decías una cosa es que yo repito 35 mantras todo el día pero si toda la vida me dijeron que era una perdedora y todas mis experiencias hasta hoy han comprobado que yo pierdo ¿cómo cambiar el diálogo no nada más hacia afuera o no nada más superficialmente? o sea ¿cómo cambiar el autoconcepto que yo tengo de mí? porque una cosa es escuchar este podcast y decir no me voy a hablar más mal no voy a volver a usar palabras ofensivas hacia mí misma no voy a volver a creer que yo no valgo pero si de raíz los cuantos años haya estado en este planeta mi autoconcepto ha sido el contrario y ha sido reforzado en mi familia en las personas que más me aman o en mi escuela o en mis amistades o en mi pareja y verdaderamente han dañado ese autoconcepto ¿cómo le hago? que no creo que se solucione nada más con decir ya caí en conciencia no soy más perdedora ahora seré una ganadora a ver es un proceso largo no lo contrario sería mentir pero hay herramientas que nos ayudan a que el proceso sea un poco más corto como es la meditación incluso meditaciones hipnóticas que es decir es meter información directa al subconsciente el libro de Joy Dispenza de Deja de ser tú habla de esto y tiene meditaciones súper chulas a mí me encanta y esto va directo a los yo soy a un nivel más profundo porque efectivamente hay veces que tú haces cosas y aunque las mantengas en el tiempo pero de repente aparece esa vocecilla y eso es que estaba ahí todavía almacenada pero también hay que no me gusta la palabra luchar pero también hay que contar con que puede volver a aparecer ¿no? porque es que el cerebro realmente almacena mucho yo y sobre todo las cosas que nos han funcionado porque en una situación de conflicto tu cerebro dice a ver ¿dónde tengo yo una herramienta que me sirva? entonces busca 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 y dice este yo soy que yo tenía antes que se ponía súper prepotente me ayudaba a salir de estas situaciones activado y va y sale y tú dices pero si eso eso ya no estaba desde hace 10 años si yo ya no era así si está está esperando que la necesites ¿no? estaba ahí latente bueno ya no te condicionaba en el día a día pero seguía ahí entonces es un proceso lento y luego puedes meditar y las afirmaciones pero tiene que ser a un nivel profundo no vale delante el espejo que guapa soy no tiene que ser a un nivel muy profundo trabajo terapéutico trabajo terapéutico y yo soy muy fan de las meditaciones profundas la meditación es muy importante lo que para cambiar esa información subconsciente muy importante se nos olvida a veces que hay todo un subconsciente que también tienes que guía tu vida que literal guía tu vida yo como la última pregunta que tengo es todos nos relacionamos todo el tiempo y yo estoy segura que nos vamos sanando los unos a los otros mientras platicamos mientras nos relacionamos y demás ¿cómo soy una persona que puede ayudar a los de al lado mientras están liberando de yo soy y poder ser como este lugar donde alguien puede llegar y decir ya no soy la amiga que siempre está disponible para todo el tiempo y cómo aceptamos los cambios de las personas a nuestro alrededor para que o sea porque muchas veces yo creo que te trabajas y estás en ambientes donde fomentan este cambio en ti ¿no? yo me siento muy afortunada que tenemos unos amigos increíbles que a lo largo de nuestra vida siempre ha sido como ah ya no vas a hacer esto perfecto aquí también hay espacio para estas nuevas versiones de ti pero a veces volvemos a casa o volvemos a ciertos lugares donde como tú dices el no manches tengo 15 años no sé 15 meses sin explotar pero un comentario de alguien en tu familia te hace que entonces ¿cómo te vuelves del otro lado? la persona que está observando todos los yo's diferentes que van cambiando alrededor ¿cómo te vuelves una persona donde te abras a que la gente que tengas esa empatía para que la demás gente a tu alrededor pueda cambiar muchas veces? el gran enemigo de la consciencia y del cambio es el juicio wow es el gran enemigo entonces los juicios que yo emito sobre mí son un obstáculo pero los que emito sobre los demás también incluso cuando nos juzgan los demás si nosotros emitimos un juicio sobre su juicio nos estamos haciendo daño a nosotros mismos es decir entender que cada uno está en su punto de cocción cada uno está en su momento y que lo único que tú puedes hacer es ser ejemplo porque cuando la gente dice ¿cuál es mi propósito? yo quiero saber mi propósito pues es que el propósito de todos es ser ejemplo para los demás sin más entonces si tu propósito es ser ejemplo trabajar en ti y enseñarle al de enfrente que se puede wow no necesitas casi decir nada ni comunicar ni convencer ni convencer entonces bueno si estás en el lado en el que tú quieres cambiar y los demás te ponen la zancadilla no juicio volves a ti es volver a ti es volver a conectar con lo que tú quieres con ese corazoncito que al final es el que te mantiene en el camino ya y yo nomás antes de irnos también quiero decir con todo esto que hablábamos de la identidad y de cómo se crea el autoconcepto creo que muchos de estos autoconceptos sobre todo en el colectivo sobre todo en la sociedad están además muy estereotipados es decir si yo soy mujer o si yo soy mexicana o si yo soy liberal o si yo soy conservadora dentro de esa identidad hay todo toda una serie de lineamientos de cómo solamente ser eso entonces creo que lo interesante de analizar todo lo que hemos hablado hoy y de por qué va a ser tan liberador va a ser muy liberador para ti como persona pero también para todas las formas en que puedas existir porque imagínate que sí puedas identificarte con algunas cosas liberales pero quizá haya una conservadora que resuene contigo o que quizá puedas identificarte con todas estas cosas que se esperan de una persona por ser mexicana pero que quizá también puedas identificarte con unas otras que no estén dentro de esa cajita como que creo que lo que pasa mucho con estas identidades que también les podríamos llamar etiquetas es que son muy limitantes en muchas formas porque es como no sé un rigor de lo que se espera que tú seas y si tú un día te despiertas y te permites explorarlo de otra forma puedes hacerlo mucho más tuya o sea la experiencia de quién tú eres puede ser también mucho más libre creo que todas estas identidades socialmente nos asfixian a todas las personas porque te dicen solo puedes ser mujer de esta forma solo puedes ser mexicana de esta forma solo puedes ser española de esta forma solo puedes ser de izquierda y eso significa que nunca jamás puedes aceptar todas estas cosas entonces también creo que una gran invitación que a mí me gustaría hacer en este episodio para quien tú eres y para las otras personas es permítete explorar para verdaderamente encontrar algo que sea más auténtico para tu experiencia humana todas estas cosas con las que te has casado y comprometido muchas quizá ni siquiera resuenan ya contigo las haces por repetición o porque las aprendiste en algún espacio o porque las celebraron en algún momento pero a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo en mi proceso a ir soltando todas esas capas de la cebolla a entender que muchas cosas ni siquiera tienen que ver conmigo tienen que ver con algo que yo aprendí en algún espacio o en algún lugar sí yéndonos a una parte más espiritual quizás si nos damos cuenta que somos parte de todo pues bueno sí yo nací en Europa en el sur de Europa he sumado una personalidad y unas características físicas ¿no? pero ya o sea ya no me aporta mucho más que eso a mí decir que ser española no me aporta más que bueno pues eso pues que he nacido en un lugar y me da unas características determinadas si yo siento que soy parte de todo a uno todo mi condición de mujer no me separa del hombre porque para empezar tenemos esta polaridad femenina masculina en las que a veces soy femenina y a veces soy muy masculina y me lo permito todo ¿no? y también permito al hombre que sea femenino en los momentos que él necesite ser femenino entonces si yo me libero también libero a los demás porque ¿qué más da? y esto es un regalo y que es a donde deberíamos no me gusta la palabra deberíamos pero de alguna manera la evolución nos dirige ¿no? el yo soy para el autorreconocimiento pero luego liberarnos de eso yo soy para poder integrar a todos los demás como iguales ¿no? y sentirnos pues en esa libertad donde no se crea una separación entonces vosotras soy mexicana yo soy española y esto nos separa pero si a mí me da igual ser española que ser italiana o venezolana y a vosotras igual pues ¿qué más da? ¿no? sobre todo porque son estas identidades las que nos separan como seres humanos es decir si yo me compro con uñas y dientes que yo soy demócrata o que yo soy liberal o que yo soy mexicana y en esa compra de identidad me separo de ti por ser española por ser republicana por ser cualquier otra cosa es así como nos hemos polarizado tanto a los seres humanos porque dejamos de reconocernos como uno mismo exacto exacto y la base es el juicio de lo que yo pienso que son los mexicanos ¿no? la base es el juicio entonces ese juicio ya pone pone una barrera y luego no me gustaría despedir el episodio de hoy sin decir que esa información que recogemos que nos dice cómo somos de alguna manera está sesgada es decir vamos buscando esa información yo recuerdo una vez una clienta que me dijo es que todos los hombres son infieles yo todos me dice todos porque a mí me han sido infieles a mi prima le han sido infieles a mi amiga le han sido no tú pones el foco ahí con los yo soy también ¿ves? es que no me ha llamado mi jefe porque yo soy menos que mi compañera porque soy una perdedora porque soy no sé qué siempre estamos buscando que se confirme aquello que nosotros creemos de nosotros entonces la mente es mentirosa a la mente no hay o sea hay que ponerla en cuarentena siempre ¿no? y esto es importante porque vamos a buscar esa información y tenemos que tener en cuenta y decir wait 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 en serio esto es así busca toda la información porque aunque tú creas que eres un loser seguro que has tenido momentos de éxito seguro un examen que te salió fenomenal un día que ganaste y metiste tres goles al fútbol exacto una familia que entonces ¿en serio? observa The Bigger Picture ¿sabes? mira la película completa y saca la lupa del pensamiento negativo porque eso es un pensamiento negativo una lupa que ponemos y lo magnificamos ¿no? y si quitamos todo eso podemos ser más objetivos porque esa es información emocional ¿cómo solventamos la o corregimos la información emocional? con información lógico-racional entonces la data los datos son muy importantes para poder hacer este cambio ay me encanta muchísimas gracias por venir te volvemos a invitar la siguiente vez que estemos en España y les dejamos todo o en México o cuando vengas a México por favor me encanta como dicen los españoles México México la J les dejamos toda la información en se regalan dudas ya está tu libro disponible pues sale este veranito los hombres rotos que habla precisamente de la herida masculina y como el patriarcado ha influido también en los hombres y como son consecuencias todo esto que estamos viviendo lo ponemos en el newsletter en se regalan dudas punto com diagonal suscríbete que es gratuito y te viene toda la información muchísimas gracias por venir nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches gracias gracias bye bye chau